Creo en el poder del cine y sobre todo creo que las películas están siempre por encima de quienes las realizan, de los actores que interpretan los roles, de los directores, de los escritores. Las películas si son buenas sobreviven el paso del tiempo y te siguen contando algo más allá incluso de las pretensiones que tuvieron en su momento quienes las llevaron a cabo. Y esto es lo que sucede con las películas cubanas de las que hablaremos hoy. Son películas que siguen comunicando un mensaje importante sobre una sociedad compleja que ha buscado a través de los años diferentes caminos para encontrar la libertad. Hoy en Cine para Llevar hablo de cine cubano para entender a Cuba, para entender a América Latina y para entender cómo a pesar de las circunstancias en que una película está hecha, a pesar de sus intérpretes, el cine siempre tiene un poder superior y logra imponerse con su mensaje más allá del entorno y más allá del paso del tiempo. Bienvenidos. Hola, soy Luisa Ogueto y esto es Cine para Llevar. Gracias por estar aquí de nuevo. Antes de comenzar con el video, quiero pedirte que te suscribas a mi canal Cine para Llevar, que me sigas en mis redes sociales, sobre todo en arroba cine para llevar blog, mi cuenta en Instagram, donde publico columnas sobre cine todas las semanas. También te recuerdo que hace dos semanas estuve hablando de la carrera cinematográfica del actor venezolano Daniel Alvarado. Es muy importante, así no seas venezolano, que disfrutes de ese pequeño resumen que quise hacer como un homenaje a su carrera y puedes encontrarlo en la cajita de comentarios. Ahora sí, bienvenidos. Hablar de cine cubano es necesariamente hablar de política y de realidad. Voy a tratar en este video de remitirme la mayoría del tiempo a las películas y lo que estas implican y lo que reflejan sobre el entorno que todos conocemos. La primera película que voy a analizar es Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea de 1968. Memorias del Subdesarrollo es una película basada en la novela del mismo nombre del mundo de Snowys. Cuenta desde la mirada de una persona de clase social alta lo que ocurrió en Cuba en los años 60 con la llegada de la Revolución Cubana. Entiendo que por la ideología o quizás por el acercamiento que tenían tanto el protagonista como el director con el movimiento que lideraba Fidel Castro, la película quizás aunque sí tuvo una intención crítica sobre el proceso que vivían en esos años, también pudo tener algún tipo de intención de simpatía hacia lo que fue o lo que se esperaba iba a ser la Revolución Cubana. Sin embargo, con el paso del tiempo, Memorias del Subdesarrollo ha demostrado que todo lo que se dijo en ese año 68 se quedó corto porque las implicaciones de ese proceso o proyecto que se llamó la Revolución Cubana yo creo que todos las conocemos y no me voy a poner a describirlas aquí. En la película, el personaje principal Sergio, interpretado por el actor cubano Sergio Corrieri, quien irónicamente tuvo años después cargos públicos y fue incluso homenajeado por Fidel Castro a su muerte en el 2008, realiza reflexiones que son lo más importante de la película porque son muy inteligentes cuando afirman que el subdesarrollo y la Revolución Cubana están hermanados porque en la película se describen muchísimas circunstancias que para el protagonista eran nuevas y que eran parte de lo que se llamó el proceso de cambio de la isla por la revolución. Por ejemplo, hay una escena donde al protagonista llegan a su casa para hacerle un censo sobre lo que gana, con quién vive, cuántas son sus propiedades, cuánto valen y toda esa situación a él le genera estrés y le genera la sensación que creo que es muy obvia de estar siendo invadido y de estar siendo controlado. Tomás Gutiérrez Alea dijo en una entrevista sobre su película que él lo que pretendía era generar que cada uno reflexionara sobre lo que veía, que le interesaba un cine activo, no un cine pasivo. Yo creo que eso se cumple en Memorias del Subdesarrollo porque todo el tiempo estás planteándote si crees o no lo que dice Sergio, si estás de acuerdo o no con lo que él dice. Yo particularmente me siento muy identificada con todos sus planteamientos viviendo en un país subdesarrollado y creo que la película está totalmente vigente ahorita en el 2020. Es increíble porque es una película de hace más de 20 años. La segunda película de la que voy a hablar es un documental, se llama Conducta Impropia y es de 1984. Hace poco el cineasta Orlando Jiménez Leal le dijo a una entrevista a EFE que Fresa y Chocolate, una película de la que vamos a hablar más adelante, fue una respuesta a su documental Conducta Impropia. Porque su documental, que puede conseguirse en YouTube, voy a dejar el link en la cajita de comentarios, cuenta lo que fue los llamados campos de concentración donde el castrismo enviaba a las personas homosexuales y a todos los que consideraba disidentes de su revolución. El año pasado, precisamente en el 2019, se volvió a exhibir en Miami este documental que cuenta con la participación de escritores como Reinaldo Arenas, Everto Padilla y Guillermo Cabrera Infante. El documental es más que todo un testimonio porque es de los años 80 y se supone que ahora las cosas en Cuba son diferentes. Sin embargo, el director contó, precisamente el año pasado, cuando volvió a exhibir su documental en Miami, que Fresa y Chocolate, la película de la que voy a hablar a continuación, fue una respuesta un poco edulcorada y quizás optimista a lo que narraba su documental, a la segregación que sufrían los homosexuales. Fresa y Chocolate de 1993, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavido y basada en un cuento de Sena del Paz, es quizás la película cubana más famosa de los últimos tiempos. Aunque es una película que me gusta y mucho, no puedo dejar de admitir que Fresa y Chocolate es quizás una visión excesivamente optimista y edulcorada de lo que era o de lo que todavía es la realidad en Cuba. Y sobre todo, la posibilidad que tienen las personas de cambiar el contexto de su propia sociedad. Porque la película es una película sobre la amistad y sobre cómo es posible relacionarse con otro, a pesar de las diferencias. De Fresa y Chocolate me gustan las actuaciones. Me encanta el papel que hace Jorge Perrugoría y la interpretación también de Vladimir Cruz. Creo que las actuaciones son uno de los puntos a su favor. Me encanta también la objetividad, o sea, la forma en que muestran lo que es la destrucción de la ciudad y la forma en que vive esa destrucción de la ciudad. El personaje que es muy crítico, el personaje que interpreta a Jorge Perrugoría, David, que está totalmente descontento con lo que llaman la revolución. Claro que del otro lado está el personaje que interpreta a Vladimir Cruz, un comunista totalmente comprometido con la revolución cubana, que trata de defender de algún modo todos los planteamientos que le hace su nuevo amigo, el personaje de Jorge Perrugoría. En Fresa y Chocolate también hace un papel importante el actor cubano Francisco Gatorno, que después fue famoso por su participación en telenovelas en México. Fresa y Chocolate me parece en muchas ocasiones una película excesivamente optimista e incluso, como ya dije, edulcorada. Sin embargo, como siempre me ha parecido Un Canto a la Amistad, creo que es una muy buena película para entender lo que significa, o lo que puede significar vivir en un país donde hay dos posiciones tan extremas. Yo creo que sé un poco de eso porque he vivido los últimos 20 años en Venezuela y aquí necesariamente a veces he tenido que relacionarme con personas que están en una postura totalmente opuesta a la mía políticamente. Y por afecto o por simpatías personales que nada tienen que ver con el punto de vista político, me he visto la obligación de trabar amistad con esas personas e incluso de compartir con esas personas porque son parte o han sido parte de mi núcleo familiar. Claro que en el tiempo, y es lo que yo creo según mi experiencia, las diferencias tan radicales a las que nos llevan ciertos movimientos políticos que ocasionan graves conflictos en la vida diaria, nos impiden relacionarnos bien con gente que de algún modo respalda esa forma de vida política que nos orilla a una parte de la población a vivir en una situación de limitación. En Fresa y Chocolate, el final quizás me dé un poco la razón porque aunque la amistad triunfa, también la relación que estos dos hombres mantienen va a tener un punto de quiebre porque definitivamente están en mundos distintos. Sin embargo, me parece una película que como utopía aspira a las mejores emociones humanas y eso siempre merece la pena de presenciarse. Creo que para entender un país, ver sus películas no es suficiente. Sin embargo, el cine, más allá de ayudarnos a entender la realidad, también nos ayuda a proponer posibilidades para la realidad. El cine cubano está lleno de eso, de posibilidades y de miradas de un tema que es bastante más complejo de lo que, por lo menos particularmente, siento que puedo definir. Por eso te invito a que veas estas películas y este documental para que puedas sacar tus propias conclusiones. Suscríbete a mi canal, sígueme en mis redes sociales. Soy Luis Sugueto, gracias por visitar Cine para Llevar. Nos vemos la próxima semana.